Hola curiosas y curiosos de la ciencia. Como cada semana, hoy te traigo las noticias más interesantes sobre el mundo científico. Y esta semana te hablaré sobre nuevos hallazgos astronómicos en la luna Europa, el meteorito más caliente de la historia, un eslabón perdido cósmico y unas nuevas micronovas. También te hablaré sobre avances importantes en medicina para diagnosticar el Parkinson e implantes medulares para mejorar enfermedades neurodegenerativas. No está mal, ¿eh? Soy JJ Priego, esto es Ciencias de la Ciencia y aquí siempre vemos que lo conocido es finito y lo desconocido, infinito. ¿Quieres saber más? Pues vamos a curiosear. INTRO Pues bien, estas son las noticias de esta semana. La luna Europa puede albergar bolsas de agua en su corteza helada La luna de Júpiter está cubierta por una gruesa capa de hielo que puede alcanzar entre 20 y 30 kilómetros de espesor y bajo la cual los científicos creen que existe un gran océano de agua líquida. En él se podrían encontrar signos de vida, pero la enorme corteza helada que tiene encima dificultaría la recogida de muestras. Pues bien, ahora, un nuevo estudio sugiere que esa capa de hielo puede ser, no tanto una barrera, sino un sistema dinámico con bolsas de agua líquida, un lugar potencialmente habitable. Así, en lugar de comportarse como un bloque de hielo inerte, la cubierta helada de Europa parece estar sometida a una serie de procesos geológicos e hidrológicos y una capa de hielo dinámico favorece la habitabilidad, ya que facilita el intercambio entre el océano subsuperficial y la superficie. El impacto masivo de un meteorito creó el manto de roca más caliente de la historia. Una pieza de vidrio negro del tamaño de un puño se descubrió en 2011 y se reportó por primera vez en 2017, cuando los científicos escribieron que se había formado a temperaturas que alcanzaban los 2.370 grados Celsius, es decir, más caliente que gran parte del manto de la Tierra. Y ahora, un nuevo análisis de minerales del mismo sitio revela que este calor abrasador fue real. Y es que las rocas se derritieron y reformaron en el impacto de un meteorito hace unos 36 millones de años, en lo que hoy es Labrador, en Canadá. Ese impacto formó el cráter Mistastin, de 28 kilómetros de ancho, donde Michael Zanetti recogió la roca vítrea durante un estudio financiado por la Agencia Espacial Canadiense, sobre cómo coordinar astronautas y rovers trabajando juntos para explorar otro planeta o la Luna. Descubierto un objeto polvoriento que enlaza galaxias y cuásares en el amanecer cósmico Revisando datos del telescopio espacial Hubble, un equipo de astrónomos ha descubierto un objeto único en el lejano universo primigenio. Se trata de un eslabón perdido entre las galaxias formadoras de estrellas y objetos cuasi estelares muy luminosos, un precursor de los primeros agujeros negros supermasivos. El objeto GNZ-7Q podría ser el primer ejemplo de eslabón perdido entre las galaxias con estallido estelar y los cuásares muy luminosos, un precursor de los agujeros negros supermasivos que observamos en épocas posteriores. Los cerebros con Parkinson presentan cambios funcionales antes de desarrollar los síntomas. Un nuevo estudio identifica varias proteínas alteradas en modelos animales con la forma temprana de esta patología neurodegenerativa. Y esto abre la puerta al desarrollo de nuevos biomarcadores y terapias neuroprotectoras que detecten de forma precoz a las personas afectadas. Piensa que el Parkinson se diagnostica cuando ya hay una pérdida de hasta un 50-60% de neuronas dopaminérgicas, proceso que causa la enfermedad. Y el siguiente paso es considerar estas proteínas como dianas terapéuticas hacia las que dirigir nuevos tratamientos con el objetivo de restaurar la función de la sinapsis, es decir, la unión entre una neurona y otra célula, sea neurona o no lo sea. Un nuevo estudio muestra que las perturbaciones climáticas tuvieron un gran impacto en la distribución y diversificación de las especies de homininos en el Pleistoceno. La distribución de las especies de hominino a lo largo de los últimos dos millones de años estuvo muy influida por los cambios en el clima de la Tierra. Todo esto, según revela un trabajo liderado por Axel Timmermann, director del Centro de Física del Clima del Instituto de Ciencias Básicas en Corea del Sur, que aporta importantes conclusiones sobre la historia de la evolución humana. La investigación explica por qué algunas especies humanas del Pleistoceno se convirtieron en errantes y comenzaron a conquistar distintos hábitats. Las perturbaciones climáticas redujeron el tamaño de las poblaciones, lo que pudo haber provocado una disminución en el acervo genético. La adaptación a nuevos ambientes fue posible gracias a un incremento en el tamaño del cerebro, herramientas más sofisticadas y la habilidad de controlar el fuego. Rusia reanudará su programa lunar El presidente ruso Vladimir Putin ha anunciado que continuará con el programa ruso en la Luna, a pesar de las sanciones, y uno de los objetivos es enviar el aparato robótico Luna 25, cuyo lanzamiento está previsto para este verano. Según el líder ruso, la URSS también sufrió sanciones, pero eso no le impidió lanzar el primer satélite artificial de la Tierra, enviar el primer hombre al espacio y lograr otros hitos. La última medición del bosón W agita la teoría más importante en física de partículas. La colaboración científica internacional Collider Detector de Fermilab ha medido con precisión la masa del bosón W, una de las partículas elementales. Y su valor es sorprendentemente alto, tan alto que se desvía de las predicciones del modelo estándar. El extraordinario resultado tendrá que ser validado por futuros experimentos como los que se realizan en el gran colisionador LHC. El nuevo valor de la masa del bosón W, aproximadamente dos veces más preciso que la mejor medición anterior, indica que la partícula es mucho más pesada de lo que predice el modelo estándar de la física de partículas, el marco teórico que describe la naturaleza en su nivel más fundamental. El dolor de cabeza afecta a más del 50% de la población mundial Pues sí, una revisión de más de 350 estudios publicados entre 1961 y 2020 revela que el 52% de las personas se ven afectadas por cefaleas cada año, con casi un 5% que sufren este malestar durante 15 o más días al mes y un 14% migrañas. Todos los tipos de cefaleas fueron más frecuentes en las mujeres que en los hombres, sobre todo las migrañas y los dolores de cabeza durante 15 o más días al mes. Los científicos reconocen que la mayoría de las publicaciones que revisaron procedían de países de renta alta con buenos sistemas sanitarios y no tuvieron en cuenta el grado de incapacidad de la enfermedad en los pacientes. Un implante permite volver a andar a una mujer con una enfermedad neurodegenerativa. Una paciente con una patología que provoca la pérdida de las neuronas reguladoras de la presión arterial y que ha permanecido 18 meses postrada en la cama, ha logrado levantarse y caminar. Y esto ha sido posible gracias a un implante de estimulación electrónica en su médula espinal, desarrollada por neurocientíficos suizos. El sistema reactiva las neuronas que regulan la presión arterial, evitando que la persona pierda el conocimiento cada vez que esté en posición vertical. Tras colocarle el implante, se observó una mejora en la capacidad para regular la presión arterial, lo que permitió a la paciente permanecer consciente más tiempo en posición vertical y comenzar así la fisioterapia. El equipo tiene previsto probar su método en más pacientes y realizar ensayos clínicos más amplios. Científicos detectan una nueva explosión estelar de Micronova. Usando el VLT del Observatorio Europeo Austral, los investigadores presenciaron pequeñas explosiones termonucleares nunca antes vistas en estrellas enanas blancas que duraron solo unas horas. Piensa que una nana blanca es el núcleo denso de una estrella como nuestro Sol, que se ha quedado sin combustible, pero que no explota, como si lo haría una estrella más grande. Pues bien, cuando una nana blanca se empareja con una estrella más grande, puede robarle hidrógeno a su compañera y, eventualmente, ese hidrógeno se fusiona en helio en una explosión termonuclear masiva llamada NOVA. Y, según dijo en un comunicado de prensa, la astrónoma Nathalie de Gennart, de la Universidad de Amsterdam, que es coautora de un estudio que describe las nuevas observaciones de micronovas, tales detonaciones hacen que toda la superficie de la nana blanca arda y brille intensamente durante varias semanas. Mola, ¿eh? Y bueno, eso es todo por esta semana. ¿Qué noticia te ha parecido más interesante? No olvides dejar tu comentario y recomendar el vídeo si te ha molado. Y ya sabes, si te mola el contenido, pues le das un me gusta, si no estás suscrito, pues suscríbete, dale a la campanita… Y nos vemos la próxima semana con más y mejores noticias, pero antes el jueves nuevo vídeo largo. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias.